Hola amigos, bienvenidos. Rusia advierte a Estados Unidos de no probar su reacción en el Mar Negro. Rusia apela al sentido común de autoridades de Estados Unidos para que abandonen planes de dominar el Mar Negro, pues son ideas irresponsables y escalarán la tensión. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, criticó los planes incongruentes de Estados Unidos enfocados en el dominio del Mar Negro, esto después de que la sexta flota de la Armada norteamericana desplegara su buque insignia el U.S. Mount Whitney en la región para participar en simulacros multinacionales en medio de las crecientes tensiones por las actividades de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cerca de las fronteras rusas. Este es, por supuesto, un intento abierto de poner a prueba la reacción rusa, de aumentar las tensiones en la región del Mar Negro. Todo esto encaja en el concepto de contención, la creación de algunas situaciones muy agresivas, la desestabilización de la situación en general, dijo la diplomática en una conferencia de prensa. Al advertir que tales movimientos de las tropas estadounidenses y de la OTAN conducen a una disminución en la previsibilidad y aumentan seriamente el riesgo de una escalada, puso su esperanza en que el sentido común en Washington exista y que, si está disponible, prevalezca sobre los planes irresponsables para lograr el dominio en el Mar Negro. La marina estadounidense confirmó que el U.S. Mount Whitney había entrado en el Mar Negro para unirse al destructor de misiles guiados U.S. Porter y el buque John Lenthal a fin de materializar lo que llamó operaciones marítimas de rutina con aliados y socios de la Alianza Atlántica. Ante ello, el presidente ruso Vladimir Putin urgió la necesidad de reforzar las defensas aéreas del país euroasiático ante la acumulación de fuerzas del bloque militar occidental y sus aliados cerca de las fronteras de Rusia y recalcó que sus fuerzas observaban a Luz Mount Whitney. Más tarde, la sexta flota de la Armada estadounidense anunció en Facebook y Twitter que Luz Mount Whitney había comenzado su tránsito hacia el Mar Mediterráneo después de completar las operaciones con miembros y aliados de la OTAN. Un día antes, la marina estadounidense anunció que el destructor U.S. Porter también abandonaba el Mar Negro. El Mar Negro es una zona sensible para Moscú, ya que se encuentra cerca de la península de Crimea, que votó en un referéndum de 2014 su anexión a la Federación Rusa. La OTAN ha intensificado recientemente sus actividades en forma de simulacros y despliegue de buques de guerra en la región estratégica, un movimiento que podría provocar una respuesta de Rusia a lo largo de sus fronteras occidentales. Ante tal coyuntura desde el Kremlin, siguen condenando acciones desestabilizadoras y provocadoras del occidente y alertan de tomar represalias contra cualquier estado que viole la soberanía nacional rusa. Bielorrusia denuncia el aumento de vuelos de aviones espía de la OTAN cerca de sus fronteras. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia alertó que la OTAN ha intensificado sus vuelos de sus aviones espía y de guerra cerca de las fronteras del país. Nuestros radares registran un constante aumento de aviones espía y de combate de los países de la OTAN a lo largo de nuestras fronteras, señaló la institución en su canal de Telegram. El organismo precisó que el bloque bélico duplicó sus operaciones aéreas en los últimos días. En particular, la Fuerza Aérea de Estados Unidos aumentó en un 50% sus misiones. Estos hechos confirman el incremento de la actividad militar cerca de nuestras fronteras y evidencian la escalada de la tensión en torno a nuestro país, advirtió el ENTE. Todo ocurre en medio de la caravana de miles de refugiados kurdos que buscan cruzar Polonia, país miembro de la OTAN, para marchar hacia Alemania. Rusia exigirá al Occidente garantías de seguridad. El presidente ruso Vladimir Putin instó al ministro de Exteriores Seygei Lavrov a conseguir de Occidente unas garantías de seguridad para Rusia. En un encuentro con altos cargos diplomáticos, el presidente subrayó que existe una cierta tensión entre Rusia y los países de Occidente y llamó a que esta situación dure el mayor tiempo posible para que les venga a la cabeza a organizar en nuestras fronteras occidentales un conflicto que no necesitamos. Segundo, debemos plantearnos la pregunta a Sergei Viktorovich Lavrov de cómo conseguir para Rusia garantías serias y de larga duración a fin de consolidar nuestra seguridad en esta dimensión, insistió Putin. Según el líder ruso, Rusia no puede estar en vilo pensando que podría pasar allí mañana. A la vez, subrayó que, pese a que Occidente es un socio poco fiable que rechaza con facilidad cualquier acuerdo, es necesario seguir trabajando con los países occidentales. Acusación al Occidente de agudizar la crisis en Donbass. Occidente, al enviar armas y realizar maniobras en el Mar Negro, contribuye al aumento de tensiones en Donbass, declaró el presidente ruso. Los socios occidentales agudizan la situación con los envíos a Kiev de las modernas armas letales, las maniobras de carácter provocador en el Mar Negro y en otras regiones cercanas a nuestras fronteras, advirtió el presidente. Putin constató que la crisis en Ucrania del Este está lejos de resolverse y culpó a Ucrania de la situación que se configuró debido al incumplimiento por Kiev de los acuerdos de Minsk y los acuerdos alcanzados en el formato de Normandía. El presidente ruso denunció que Alemania y Francia, que junto con Rusia y Ucrania componen dicho formato, consienten el rumbo del gobierno de Kiev hacia la demolición de los acuerdos de Minsk, algo que, por desgracia, lleva a las negociaciones a un callejón sin salida. Sin embargo, Putin abogó por continuar el trabajo en el formato de Normandía porque matizó, no hay otros mecanismos que contribuyan a la resolución en Donbass, ni alternativa a los acuerdos de Minsk. Intentos de Estados Unidos y la Unión Europea de imponer su agenda climática. La diplomacia rusa debe contrarrestar de forma más activa a los intentos de la Unión Europea y de Estados Unidos de dictar su agenda climática, sostuvo Putin. Nuestra diplomacia debe oponerse de forma más activa a los intentos de la Unión Europea y de Estados Unidos de atribuirse el derecho a dictar unilateralmente la agenda climática y a configurar las normas sobre este tema, declaró. Además, el líder ruso subrayó que Moscú está cumpliendo con todas las obligaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y bajo el Acuerdo de París. La energía nuclear e hidroelectricidad, la generación de energía eléctrica con gas y la enorme capacidad de absorción de nuestros bosques y ecosistemas han convertido a nuestro país en uno de los líderes en los procesos de descarbonización mundial, recalcó el mandatario de Rusia. Diálogo con Estados Unidos. Pese a que las posiciones de Estados Unidos y Rusia tienen considerables divergencias, Moscú está abierto al diálogo con Washington, afirmó. En varias cuestiones bilaterales e internacionales, nuestros intereses, valoraciones, posiciones, sí, son a veces divergentes en la esencia. Es bien sabido, sin embargo, quiero repetir otra vez más, estamos abiertos a los contactos y el intercambio de opiniones. El diálogo constructivo dijo al intervenir ante altos cargos del Ministerio Ruso de Exteriores. Diálogo con la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, rompió todos los mecanismos de diálogo con Rusia, indicó el mandatario ruso. La OTAN rompió todos los mecanismos de diálogo. Las relaciones con la Alianza Atlántica revisten un carácter abrumador. La OTAN muestra una actitud de confrontación al acercar su infraestructura militar a las fronteras rusas. Y claro que reaccionaremos, afirmó.